de Nueva Semana. Juan Vázquez, buenos días. Muy buenos días, Cristian. Un gusto saludarte. Y así es, un cielo mayormente nublado ya en estos momentos. Las temperaturas se encuentran bastante altas ya estas horas, entre 25 grados a 26 la sensación. Y al menos esperan con jornada de lluvia que podría darse de forma dispersa en forma de chaparrones y en este caso también podría predominar esta tendencia de esta semana, Cristian. La tendencia de chaparrones con temperaturas elevadas sería una constante durante toda la semana, pero sin precisión. Es muy disperso todo esto, Juan. Así mismo, Cristian. Va a ser un poco disperso en algunos puntos intensos en la semana también las lluvias. Al menos se prevé que por la tarde esté más puntualizado en las cuestiones de lluvias acompañadas por jornadas tormentas eléctricas. Al menos una semana se instaura con una inestabilidad bastante puntual y principalmente hoy en la región del Chaco se está teniendo lluvias y tormentas y tormentas que se están dando, pero en la región oriental se da de forma más dispersa debido a esta condición de masa de aire que está ingresando en nuestro territorio y se está instaurando para provocar este tipo de sistemas que va a ser predominante en la semana. Juan, y este tipo de lluvias y de tormentas que está hablando, que llegaron al Chaco ahora, ¿sería de la misma intensidad la que tendríamos en esta zona del país? Podría darse también en algunos puntos, Cristian, de forma intensa los chaparrones debemos recordar que son fenómenos de corta duración, pueden ser muy intensos también, que trae consigo todos los fenómenos meteorológicos en el caso de lluvias intensas, descargas eléctricas, granizos y también posibles vientos intensos, que son las características de los chaparrones, pero que son de muy corta duración. Así que esa tendencia que se daría en cuanto a lluvias dispersas sería para toda la región oriental y también principalmente nuestra región, puntualizando, la tarde podría darse. Ayer al menos domingo se dio lluvias, pero fue muy disperso, no fue acumulable la cantidad de lluvia que cayó debido a que no juntó ni los un milímetro, así que la misma tendencia estaríamos teniendo hoy, aunque podría también cambiarse, depende mucho de las condiciones que se estén dando el transcurso de hoy lunes. Bueno, Juan, ¿y esto persistirá durante toda la semana, para el fin de semana incluso? Sí, el fin de semana podría haber un cambio otra vez similar a lo que tuvimos este fin de semana pasado. Podría ingresar vientos del sur aproximadamente el día jueves y podría cambiar otra vez el panorama en cuanto se refiere a lluvias y esperemos que se dé ese cambio, ya que podría traer consigo lluvias moderadas, pero es una predicción que podría también cambiar, porque depende mucho de cómo se esté desarrollando estos días. Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos y de todas formas creo que deberíamos estar atentos a cualquier variación que pueda darse por esto mismo que estás indicando, la inestabilidad y la dispersión de todo lo que tiene que ver con precipitaciones principalmente. Asimismo, Cristian, y puntualizando la tarde, que es un punto más que podría darse en la semana, así que la tarde es para cuidarse. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por estos datos. Juan, lo guste de las órdenes.